La 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 De buena a todo mi pueblo mapuche Libertad a los presos políticos mapuche En cuelga de hambre en las cárceles de Guadalmán Desde ella en tu malea Y la saña Libertad al machi celestino córno Y a los presos políticos de la revuelta Mari Chihuahua Descoloniza Descoloniza Abre de peso Ella descoloniza tu belleza Ella descoloniza tu belleza Ella, ella, ella Ella mía, mi amiga, mi hermana En la batalla, mi hermana Yo te vengo a cobrar que la verdad Ni en la escuela ni en la universidad Vas a encontrar Contra todo canon está presidio En la academia Es por eso que debes mirar Hacia atrás, allí es donde se encuentran Nuestras ancestras Esperando que des la vuelta Y las puedas mirar Esperando que te dejes de ellas acompañar Esperando que sigas adelante Pero nunca dejando de mirar hacia atrás Grab a pint Y a la vez coloniza tu belleza Y a la vez coloniza tu belleza Y aciéndose volar Estás pasando la frontera Descendrán Llevando el metaje que corre por tus penas Con la lucha marcada en tu conciencia Y a la memoria en nuestras tetras Renace tu esencia Ya despierta Ya despierta Ya despierta Ya despierta Hablemos de nuestras abuelas Soportando cada mañana, cada madrugada, cada atardecer El marido tiene sed Y llegando a casa con toda violencia Le vas a sacar la mierda a tu abuela Y los niños a esconder Después a olvidar Mientras vas creciendo te vas dando cuenta Que tu belleza pareciera no ser la correcta Entonces piensas en tu abuela Te da rabia No tener esa sangre aria Te da rabia Que de tu cabeza no cuelguen rubios menchones Sino más bien cabellos negros como tizones Que tus ojos no sean claros como el mar Y más bien parecieran una infinita oscuridad Ya Que tu abdomen no sea el más delgado Sino más bien un poco abultado Que tu piel no tenga ese color claro del cielo Más bien tiene ese color greda de la tierra Y tantas cosas más Que te han hecho pensar que tu cuerpo no vale nada Porque no cansa con el estándar occidental Eres hermosa, entiéndelo Eres hermosa, entiéndelo, entiéndelo Toda mi ñaña de todos los pueblos originarios de la Aviyala De la Aviyala Ya Ya, 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 ya Yaña descoloniza tu belleza No estamos ni ahí con sus estándares de belleza Ni ahí Nuestra morenidad nos enorgullece Mujeres Mapuche Alcú tu que ni che Dañi piu que me o mu le llencuta e ingui fi que che Me uleren que ne huem ne llengun Fe llengun kim el tul el que ne o tañi ru pu mai Dañi papay kim el el que ne o pu yu se yim no tran Alcú tu nye pu nya nya Alcú tu nye alcú tu nye alcú tu nye Ella descoloniza tu belleza Ella descoloniza tu belleza Ella descoloniza tu belleza De tu nye alcú tu nye alcú tu nye alcú tu nye alcú Oye el tambor ya va a sonar Lo que canto no es un cuento es el alma es la verdad Oye mi sonido es ancestral El tambor que dio la vida de los fueros y el batá El bailas los chinos tarqueadas Ahí diabladas la danza de la historia del indio y su memoria Es la vida lo que nos queda es mi canto Canto del alma es mi senda Llora guitarra en la ruta mueren las penas sin disculpas Hacen las guerra y por su tierra mafu guerrera Es el hombre vende su vida Es la vida lo que nos queda es la vida lo que nos queda Es la vida lo que nos queda Suena el bloque Epa 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 Ritmoner Epa Mariela González Mariela González Pégale ese cajón Es la vida lo que nos queda es mi canto Canto del alma es mi senda Llora guitarra en la ruta mueren las penas sin disculpas Hacen las guerra y por su tierra mafu guerrera Es el hombre vende su vida es la vida lo que nos queda 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 Lo que nos queda Lo que nos queda Lo que nos queda Golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país, alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país, alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país, alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. ¡Gracias! 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 Ahora tengo un martillo y tengo una campana y tengo una canción que cantar por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Y una canción de paz. Martillo de justicia, campana de libertad y que viva el pueblo más noche. Quisiera entonar tanta melodía linda, que salgan del alma, pero me viene la melancolía, la noche oscura, pues cae la cortina. ¿Y dónde están? ¿Dónde se fueron detenidos, desaparecidos? Un minuto de justicia y mamá no hay. Quisiera inconsciente poder disfrutar, alegría sin fin, como dormida no más estar. Pero algo radica muy dentro de mi conciencia. ¡Ay, ay, ay! No puedo estar como dormida. ¡Ay, hay que despertar! ¿Crees que nos dirán alguna vez la verdad, la verdad? Ellos tan gorditos, bien sentados, calentitos, que van a querer soltar. Agustina y Mauricio Buenupe, hermanos asesinados por el gobierno de Ricardo Lagos. José Gerardo Buenante Buenante, desaparecido a sus 16 años. Desde el 2005, no hay paradero de él. Matías Valentín Catrilego Quesada, asesinado por el gobierno por un disparo en su pulmar en un proceso de recuperación territorial. Víctor Mendoza Collío, asesinado por un disparo de escopeta frente a su hija de 6 años. Johnny Cariqueo Yáñez, asesinado por brutal golpiza otorgada por el GOPE en el gobierno de Michelle Bachelet. Macarena Valdés, nuestra negra, suicidada por RP Global, SAESA y el Estado Chileno. Camilo Catrillanca, asesinado por un disparo en su cabeza durante su trabajo en el gobierno de Sebastián Piñera. Solamente en el 2019 fueron asesinados 174 mujeres y hombres defensoras de la tierra. Pero se sabe que fueron muchos más. Y a todo esto, nosotros tenemos que decirles que... Podremos haber perdido... Batalla tras batalla. Pues perdimos, lloramos, sudamos, sangramos. Pero la guerra no estalla. No, para nada. Porque desde el momento que un presidente le declara la guerra a un pueblo, la cosa se pone seria. ¡Resiste pueblo más puche, resiste! Ya van a ver, ya van a ver, todas sus balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver, todas sus balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver, todas sus balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver, todas sus balas se van a devolver. Ya van a ver, ya van a ver, todas sus balas se van a devolver. Hay que despertar. Y lo hicimos. Esta canción está basada en un poema de Lionel Lienlaf, titulado Estoy. Y va con mucho cariño, con todo el lehuen, al machi celestino Córdoba, que está dispuesto a dar su vida por su pueblo. Estoy suspendido en el aire, como el canto de los pájaros. Como el olor de las flores, que llena los espacios. Estoy, estoy, estoy. Y voy, voy como agua, por este río de vida hacia el gran mar. De lo que no tiene nombre. De lo que no tiene nombre. Y voy. Estoy, 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 estoy. De lo que no tiene nombre. De lo que no tiene nombre. espíritus que durmieron en estas pampas. Yo soy la visión de los antiguos espíritus que durmieron en estas pampas. Soy el sueño de mi abuelo que se durmió pensando que algún día regresaría a esta tierra amada. Él se fue del viaje. Él se fue del viaje más allá. Él se fue del viaje más allá. Del horizonte de los sueños. Él se fue del viaje más allá. Del horizonte de los sueños. Estoy suspendido en el aire como el canto de los pájaros. Como el olor de las flores que llenan los espacios. Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy. No. 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 Música Cuando la lluvia humedece tus mentones caminando por el lof El currub del mar sale, se trae la bruma a cubrir tus huesos Y el aroma con sabor a miel cierran sus puertas en el bosque El sauce sacude su follaje para humedecer sus raíces Solo están quedando cicatrices de vertientes infectadas Así quedarán tus pupilas cuando ya no veas nada Las nubes pasan deprisa cabalgando y cambiando de color Las aves se comunican y empantadas pasan a mi alrededor Las aves se comunican y empantadas pasan a mi alrededor ¡Vamos! ¡Vamos! Que nos quieran desaparecidos aquí seguiremos en pie Somos los originarios y es Omipio que lo puede entender Levantemos las banderas en las comunidades que luchan también Por nuestros antepasados que dieron su vida para florecer Las venas conducen sangre, las arruga el desgaste de cada ser Si no cuida, muevo al mapu, conscientes de lo que pueda suceder Pero nuestros pichiqueche y pichimalen deben de saber Defender todas sus tierras del imperialista que viene a joder Defender todas sus tierras del latifundista que viene a joder Defender todas sus tierras del latifundista que viene a joder ¡Joder! 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 ¡Joder!